Si nos dejan buscar, haremos con las nubes terciopelo, y ahí, juntico los dos, cerquita de Dios, será lo que soy, amor. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes terciopelo, y ahí, juntico los dos, cerquita de Dios, será lo que soy, amor. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan.